El fin de semana estuvimos en Iguazú y nos acompañó la abogada Paola Orita, hizo una referencia en unos tres minutos aproximadamente a el juez Carlos Vera, diciendo que ya tenía antecedentes en el caso de Lindomar, refiriendo que ya en este caso en particular, con lo que se dio en Iguazú, favoreció a dos personas que formaban parte del esquema criminal identificado por la policía y a los que liberó, generando una preocupación importante en la comunidad. El juez Carlos Vera envió una nota a la producción de La Lupa pidiendo un espacio como para responder en mismo tiempo a la abogada Paola Orita, ejerciendo su derecho a réplica y hoy nos acompaña aquí en el programa. Doctor, gracias por acompañarnos, bienvenido. Buenos días Santiago y a todos los integrantes del panel y por sobre todo a la audiencia, por sobre todo me debo esta explicación a la audiencia que debe recibir una información veraz sobre las cosas. Y para eso estoy acá, agradezco también a la producción de haber acogido favorablemente mi pedido de réplica. ¿Cuál es la respuesta puntual a la acusación puntual que hace la abogada ahorita? Bueno, siendo breve, siendo breve, esta señora se faltó a la verdad, se faltó a la verdad porque ella ni siquiera es parte en el proceso, no está como defensora, no está como agente fiscal, tampoco está como querellante, el proceso yo lo manejo en el juzgado y conozco de pe a pa, como se dice en el expediente, por lo que veo recibe informaciones de tercera y la información que recibe o ella da al público en general es falsa. El Ministerio Público acusó a unas cuantas personas por un hecho o por varios hechos bastante deslenables, vamos a decirle, por la naturaleza misma, que se refieren a robos agravados e incluso en algunos casos sobre violación. Pero ¿qué pasa? En esta causa hay varios imputados, varios hechos, varias imputaciones, varias acusaciones y varios juzgados que intervenimos, no solo yo. En lo que me respecta a mí y a la acusación muy grave que hizo sobre mi persona y que se falta a la verdad, traigo documento acá donde obra la acusación fiscal con relación a esta señora, refiriéndonos a la señora Lidia Ríos Melgarejo y a Adelfa Antonia Fleita. También hay otra señora de nombre Celia. Ellas, las señoras, fueron acusadas por delitos menores, no por robo agravado ni por violación. Fueron acusadas por reducción en algunos casos y otros casos por asociación criminal. Ambos tipos penales traen aparejada para la ciudadanía y en un término común una expectativa de pena de seis meses a cinco años. ¿Qué dice la ley procesal y qué dice la Constitución Nacional? ¿Qué dice la Corte Interamericana de Derecho Humano? ¿Y qué dice nuestra sala penal al respecto? Que todo ciudadano procesado cuando cumpla la prisión preventiva en su máxima expresión de cumplir la pena mínima debe ser revocado. Así de simple. Aquel que mató, aquel que estafó, aquel que produjo reducción cuando cumpla su pena mínima debe ser escarcelado. Dice la ley y dice la jurisprudencia. Y el juzgado a mi cargo solamente recurrió a esa figura de reboscar la prisión una vez que esta señora hayan cumplido la pena mínima. Y aclaro, no fueron beneficiados aquellas otras personas como ser... Acá encontramos César Darío Resquín, Ramón Río Melgarejo, Alcide Resquín y otros que sí están acusados por delitos mayores y ellos sí están en prisión preventiva. Entonces, esto es lo que quiero aclarar a la ciudadanía, ¿verdad? Porque la gente cree lo que sale en un programa muy serio, muy visto y de mucha trayectoria como la de ustedes. Yo mismo estuve sentado y viendo. A mí no me contaron. Yo estuve sentado y viendo el programa. Justamente estaba compartiendo esa experiencia con tu compañero. Entonces, para la ciudadanía, el juzgado a mi cargo, Carlos Vera Ruiz revocó la prisión preventiva a esta señora por haber cumplido la pena mínima en carácter de prisión preventiva. Eso lo dice el artículo 252, numeral 2 del Código Procesal Penal. Lo dice también la Constitución en su artículo 19. Y la Sala Penal de la Corte y el Pleno de la Corte en el año 2021 dictó una acordada que es la 1511 barra 2021, donde nos advierte, porque ese es el término, nos advierte a que los jueces inferiores observemos eso y no dejemos pasar que el ciudadano procesado pase más allá de la pena mínima. Entonces, el juzgado a mi cargo ha actuado Santiago y panelista y a la ciudadanía conforme a estrictos derechos y no, como dijo esta señora en este programa, de forma falsa. Doctor, gracias por acompañarnos.